El Consejo de Ministros ha aprobado conceder el indulto parcial a María Salmerón, la mujer sevillana maltratada condenada a seis meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de esta, condenada a su vez a un año y nueve meses de cárcel y alejamiento por malos tratos. El Gobierno ha considerado que era conveniente proceder al indulto parcial de esa condena por desobediencia, desobediencia que ciertamente se ha producido, pero en todo caso el interés menor de la protección del menor no se lleva a la consideración de promover ese indulto parcial, sustituyendo la pena privativa de libertad por una pena de trabajos en beneficio de la comunidad. La noticia la ha recibido de inmediato la sevillana. A pesar de tener desfavorable el informe de la Fiscalía y del juzgado sentenciado, ellos han mirado el interés superior del menor y por eso me han dado el indulto. Que se ha mostrado satisfecha por esta decisión del Gobierno que va más allá de una resolución judicial. Muy contenta porque de verdad yo creo que han mirado lo que deberían de mirar, no solamente los papeles sino también a las personas, que es lo que hay que hacer, legislar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Curiosamente este viernes también el interés superior del menor ha surtido efecto en el caso de Desire Vicente, la madre que se negó a entregar a su hija al padre suizo imputado por maltrato. Era algo inesperado, de una manera tan rápida y tan resolutiva y con mucho alivio porque esto marca un camino hacia cómo se debe tratar este caso y quien realmente está en el centro que es mi hija. De esta manera el constitucional falla por primera vez que el interés superior del menor está por encima de la pugna por la custodia.